Ya hablo con mi abogado y su divorcio será muy rápido. Solo habrá que presentarle la demanda a esos panaderos para que firmen. Así que lo haremos mañana mismo. Mira, tu suegra. ¿Hibanas? Quiero que firmen estas demandas de divorcio. Adiós. Sí, ustedes no van a seguir casados con mis hijas. Ximena, ¿quieres divorciar de mí? Aquí no importa lo que ellas piensen, sino lo que yo ordene. A ver, a ver, a ver, señora. Yo creo que ellas son las que nos deben de pedir el divorcio. ¿Usted? ¿Qué esperan? Díganles una vez a estos muertos de hambre que quieren separarse de ellos. ¿Qué esperan? Sarita. Es cierto. ¿Me quieres divorciar? Claro que es cierto. No deseo verte jamás. Ya lo viste. Así que ya, ya tengo de otra vez. Sarita. Perdona, señora, pero si se trata de montarse a su macho, pues aquí no hay quien nos gane. ¿Qué no? No, no. Con esos modos, los menos. Los menos. Y los ojitos y un servidor, no nos vamos a separar de nuestras mujeres. Nos vamos a creer ni lo mande Dios. Nunca. Escúchenme bien. Ustedes saben que mis hijas jamás los perdonarán. Así que déjense de tonterías y divorciense. ¿Qué mentira tiene, doña? No. Si lo hacen, estoy dispuesta a darles el dinero que necesitan para sacar adelante esta silla. No somos ningunos muertos de hambre. Y aunque le requerimos la plata, pues. Mejor se le aguarda. ¡Era! ¿Era qué? ¿Qué pasa? ¿Qué si tienes? ¿Qué le importa? Unas gentes del gobierno la están buscando por las tierras del Ojo de Agua. ¿Quieren hablar con usted? ¿Qué? Es urgente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú no te quieres escuchar, mi vida. ¡Sigue! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!